Ese güey está de 31 años, es el de la de mi tío güey, es amigo de mi tío. Vámonse para atrás. Venga Jojo, no te atraveses. ¡Vamos Miguel, vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Sube tu guardia! ¡Vamos Miguel! ¡Sube tu guardia! ¡Ahí está güey! ¡Rastreja! ¡Sube la cabeza, salte! ¡Salte Miguel, salte Miguel! ¡Salte Miguel, salte! ¡Bien, bien! ¡Otro penso! ¡Tuyo! ¡Bien! ¡Sube la guardia! ¡No bajes de barbilla! ¡Bien! ¡Ya tíralo, tíralo! ¡Bien! ¡No se para atrás! ¡Vamos! ¡No agaches la cara! 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 ¡Gracias!